Lectura del libro El conflicto de los siglos Capítulo 4 Primera parte Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad, cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les marcaba como a herejes. Los móviles o motivaciones que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado, y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe, como herencia sagrada para las generaciones futuras. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse, fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta, eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien se hubo hecho dueño del poder, el papado extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno, y unas tras otras, las iglesias se sometieron a su dominio. En Gran Bretaña, el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio recibido por los habitantes de este país en los primeros siglos no se había corrompido con la apostasía de Roma. La persecución de los emperadores paganos, que se extendió hasta aquellas remotas playas, fue el único don que las primeras iglesias de Gran Bretaña recibieron de Roma. Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra, hallaron refugio en Escocia. De allí, la verdad fue llevada a Irlanda, y en todos esos países fue recibida con gozo. Luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos, y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Un siglo más tarde brilló en Escocia con tal intensidad, que se extendió a muy lejanas tierras. De Irlanda salieron el piadoso Colombano y sus colaboradores, los que, reuniendo en su derredor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Lona, establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Entre estos evangelistas, había uno que observaba el sábado bíblico, y así se introdujo esta verdad entre la gente. Se formó en Iona una escuela de la que fueron enviados misioneros, no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, Suiza y aún Italia. Roma, empero, había puesto los ojos en Gran Bretaña, y resuelto someterla a su supremacía. En el siglo VI, sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos. Recibieron favorable acogida por parte de los altivos bárbaros, a quienes indujeron por miles a profesar la fe romana. A medida que progresaba la obra, los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con los cristianos primitivos. Se vio entonces un contraste muy notable. Eran estos cristianos primitivos, sencillos y humildes, cuyo carácter y cuyas doctrinas y costumbres se ajustaban a las escrituras, mientras que los discípulos de Roma ponían de manifiesto la superstición, la arrogancia y la pompa del papado. El emisario de Roma exigió de estas iglesias cristianas que reconociesen la supremacía del soberano pontífice. Los habitantes de Gran Bretaña respondieron humildemente que ellos deseaban amar a todo el mundo, pero que el papa no tenía derecho de supremacía en la iglesia, y que ellos no podían rendirle más que la sumisión que era debida a cualquier discípulo de Cristo. Varias tentativas se hicieron para conseguir que se sometiesen a Roma, pero estos humildes cristianos, espantados del orgullo que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza que ellos no reconocían a otro jefe que a Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. El enviado católico romano les dijo, si no recibís a los hermanos que os traen paz, recibiréis a los enemigos que os traerán guerra. Si no os unís con nosotros para mostrar a los sajones el camino de la vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte. No fueron vanas estas amenazas. La guerra, la intriga y el engaño se emplearon contra estos testigos que sostenían una fe bíblica, hasta que las iglesias de la primitiva Inglaterra fueron destruidas u obligadas a someterse a la autoridad del papa. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Rodeados por el paganismo, con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores. No obstante, siguieron considerando la Biblia como la única regla de fe y adhiriéndose a muchas de sus verdades. Creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Hubo en el África central, y entre los armenios de Asia, iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia. Más entre los que resistieron las intrusiones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país, en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras la larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses, contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos, en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que había sido una vez dada a los santos. La iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Entre los hombres y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado, se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado. Acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma, era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las santas escrituras. Centenares de años antes de la reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del apocalipsis, y con peligro de sus vidas, se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos, otros se aferraron a la verdad. Durante siglos de oscuridad y de apostasía, hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes, y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe, en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque degollados por la espada de Saboya, y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por mil años la antigua fe. Dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza, como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Señalaban a sus hijos aquellas altas cumbres que a manera de torres se erguían en inalterable majestad, y les hablaban de aquel en quien no hay mudanza, ni sombra de variación. Cuya palabra es tan firme como los montes eternos. Dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza. Ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino sólo el del poder infinito. Asimismo, había establecido su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. El brazo del hombre podía alcanzar a sus semejantes y quitarles la vida, pero antes podría desarraigar las montañas de sus cimientos y arrojarlas al mar, que modificar un precepto de la ley de Jehová, o borrar una de las promesas hechas a los que cumplen su voluntad. En su fidelidad a la ley, los siervos de Dios tenían que ser tan firmes como las inmutables montañas. Los montes que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que Él les deparaba. Aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia del Señor. No se quejaban por las dificultades de su vida y nunca se sentían solos en medio de la soledad de las montañas. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Muchas veces, cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa. En más de un encumbrado risco, cantaron las alabanzas de Dios y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias. Hermano y hermana, muchas gracias por prestar atención a esta lectura. Qué grandes lecciones aprendemos del mensaje del Señor. Si estos hombres valientes y estas mujeres valientes estuvieron dispuestos y dispuestas a darlo todo con tal de guardar la palabra de Dios en sus corazones, nosotros hoy también debemos estar dispuestos. Porque es la misma palabra de Dios y es el mismo Dios al que ellos adoraron. Por lo tanto, el Dios eterno que guardó sus almas y guardó en su depósito, en su corazón, la vida de estos hombres y los ha de resucitar muy pronto en la resurrección de los justos, también guardará nuestro depósito, nuestro carácter, nuestra vida. Por ello, podemos estar seguros en medio de la dificultad y de la tempestad, si vivimos por la gracia de Jesús, guardando los mandamientos de Dios. Muy pronto, con la ayuda de Dios, estaremos compartiendo la segunda parte del capítulo 4 del maravilloso libro, El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos